Samaná, Hospital Dr. Leopoldo Po amplía cartera de pruebas de laboratorio. El director del Hospital Dr. Leopoldo Po anunció la ampliación de la cartera de pruebas diagnósticas del laboratorio clínico que servirán para detectar diferentes tipos de cáncer en etapas tempranas, trastornos tiroideos y coagulación. El Dr. Raimundo Severino González explicó que las pruebas abarcan PSA total para detectar cáncer de próstata, K total para detectar cualquier tipo de cáncer en el cuerpo, pruebas tiroideas, T3, T4, THS libre, hemoglobina glicosilada y tiempos de coagulación. Estas pruebas permitirán a nuestros usuarios detectar enfermedades crónicas a tiempo y a la vez reducirá los gastos de bolsillo porque ya no tendrán que recurrir a laboratorios privados a realizarse estas analíticas, puntualizó el Galeno. Actualmente en el laboratorio clínico se realizan más de 50 pruebas que se ofrecen a los usuarios de manera gratuita y apoyan al médico a ofrecer diagnósticos más rápidos y eficientes, reduciendo la posibilidad de complicaciones de los usuarios o pacientes. La ampliación de la cobertura de las pruebas forma parte del programa de mejora integral que desarrolla el hospital como forma ofrecer una amplia de gama de servicios de salud que mejore la calidad de vida de nuestros usuarios y contribuya a la salud preventiva. Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Más detalles, Diario de Interés Amaná. Suscríbete al canal de YouTube.